Ocho valientes guerreros se reunieron en Sinacantepec para dominar a un pequeño pero feroz contrincante, el chile. En el marco de la tercera feria del taco en Sinacantepec se libró esta férrea batalla, en la que uno a uno los gladiadores sucumbieron ante este alimento 100% mexicano. Comenzando por el jalapeño, pasando por el serrano, continuando por el manzano y el habanero, hasta llegar a los de árbol, cascabel y guajillo, el sudor y alguna que otra lágrima ya brotaban de algunos de estos guerreros, dejando un saldo de tan solo cuatro sobrevivientes. Y aunque algunos querían verse perspicaces al no terminarse todo el chile, otros competían con honor, devorándose todo, hasta dejar tan solo las colitas. El par de serranos fue determinante en esta competencia, al dejar a solo tres contendientes en la gran final, en la que solo uno sería coronado en mil chiles. Tres eran los finalistas, pero solo uno logró coronarse. Fue don Honorio Mendoza, de 73 años de edad, quien con gran temple, resistencia y valor, demostró ser el rey del picante, en esta tercera feria del taco de Sina Cantepec. Siento contento por haber ganado este concurso del chile. El secreto lo tengo desde que desde niño empecé yo con esto del picante, y a la fecha lo sigo practicando y por eso no sentí nada que es este triunfo, porque para mí fue fácil. Bueno, yo lo que les recomiendo, pues que sí lo consuman, pero no hay acceso como yo, porque ya la gente de hoy ya está muy débil, no aguanta nada. ¿Y hijos comen chiles? Sí, principalmente tengo una hija que es bien chilera, igual que yo. Sí, la voy a animar para que al próximo año ella participe. ¿Qué vas a comprar con ese dinero? Pues seguir comiendo más chiles, comprarme puros chiles con ese dinero que gané. Informó para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez.